Tanto los estudiantes actuales como los ya egresados confirman que dentro de la misión de la FEFU se encuentra el carácter formativo en investigación. La Universidad Federal de Lejano Oriente cuenta con modernos equipos y métodos tecnológicos que nutren en gran medida el proceso de enseñanza interdisciplinario. Misión de la FEFU. Conoce sus objetivos. La ubicación de la Universidad Federal de Lejano Oriente influye en que la principal misión de la FEFU sea la integración entre Rusia, el Pacífico y Asia. Vladivostok pasó de ser un punto importante de inteligencia militar en la Federación Rusa a convertirse en una de las ciudades estratégicas para el ámbito académico. ¿Quieres conocer en qué se enfoca la misión de esta institución? No pierdas detalle del video. Luego de la fusión con diversas instituciones de la región en la última década, esta universidad tomó un importante impulso internacional. Se estima que al menos 3.000 personas provenientes de 100 países cursan estudios de pregrado y posgrado allí, una muestra de la globalización que ya ha logrado. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. Tanto los estudiantes actuales como los regresados confirman que dentro de la misión de la FEFU se encuentra el carácter formativo en investigación. La Universidad Federal de Lejano Oriente cuenta con modernos equipos y métodos tecnológicos que nutren en gran medida el proceso de enseñanza interdisciplinario. Valores de la universidad, libertad de pensamiento e investigación y creatividad, prioridad del conocimiento científico, el espíritu de la amistad y competencia honesta, competencia y profesionalismo, educación y desarrollo a lo largo de la vida, juventud mental y un estilo de vida saludable. Coméntanos, ¿qué otra información te gustaría conocer acerca de la FEFU? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder, fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!